Dios te bendiga en esta preciosa tarde, aleluya, este es tu hermano Manuel Suárez por aquí una vez más Ahora, para hablar algo de la palabra del Señor, ya que estamos en tiempos peligrosos, aleluya Y es necesario que llevemos el mensaje de la palabra a tiempo y fuera de tiempo Y vamos a hablar acerca del tiempo en que estamos viviendo, aleluya Y estamos viviendo como los días de Noé, que la palabra de Dios dice que comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento Ese es el tiempo que estamos viviendo y vamos a leer la palabra del Señor En el capítulo 7 del libro de Génesis, donde dice la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación Alabado sea el nombre del Señor, aleluya Mi alma alaba al que he ahora siempre Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación Ay, bendito sea el nombre del Señor, aleluya Bien, ¿verdad? Aquí el Señor le habló a Noé, aleluya Para que hiciera un arca, ¿verdad? Porque iba a destruir aquella generación perversa, aleluya Porque se encontraban, ¿verdad? Haciendo toda clase de maldad para aquel tiempo Y llegó a la presencia del Señor el pecado de aquella generación, aleluya Y el Señor decidió destruirlos, aleluya Exterminar aquella generación con todos los animales, aleluya Y para velar, porque ya el Señor estaba cansado del pecado, aleluya Que estaban haciendo aquella generación Asimismito, en este tiempo en que estamos viviendo, alabado sea el nombre del Señor, el Cristo, aleluya A través de su Espíritu Santo, aleluya Todavía, Cristo es el símbolo de tipo del arca, aleluya En este tiempo en que estamos viviendo, aleluya Y la puerta todavía está abierta para todo aquel que quiera venir y entrar al arca y obtener la salvación, aleluya El Señor todavía tiene sus brazos extendidos para todo aquel que quiera aceptarle como su único y exclusivo salvador Pero va a llegar el momento en que si rechazamos el llamamiento del Señor La puerta del arca va a ser cerrada, alabado sea el nombre del Señor, que es el Espíritu Santo, aleluya Que está presto a levantar la iglesia en un momento a otro, aleluya Porque el Señor ya todo está cumpliéndose, está todo al pie de la letra Las señales se siguen viendo en los acontecimientos que suceden, aleluya Y la misericordia de Dios todavía sigue extendida un poco, para que aquellos que todavía no han tenido una experiencia Con el Señor, un encuentro con el Señor, aleluya Tenga la oportunidad de salvarse, aleluya, de entrar al arca Todavía el arca está con las puertas abiertas Y sigue el llamado de parte del Señor, a todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador Y cambiar la manera de vivir, aleluya, porque a la vez que aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador El Espíritu Santo entra, aleluya, a nuestras vidas y comienza a hacer una transformación en nuestros corazones, aleluya Y sigue cambiando la manera de nosotros pensar, aleluya, nos liberta Dice que si conocieres la verdad, la verdad os hará libre Cuando conocemos la palabra del Señor, conocemos al Señor, aleluya Y entramos en un conocimiento, nos sentimos libres, aleluya, del pecado y de la maldad, aleluya Y podemos caminar una vida en victoria, aleluya, con Cristo, aleluya Primeramente, aleluya, alabando y glorificando su santo y precioso nombre Y estamos viviendo en un tiempo, aleluya, donde se están viendo tantas cosas En aquel tiempo existía toda esa maldad de que había de pecado, hombres con hombres, aleluya Había toda maldad, lo que se está viendo ahora, que hay una depravación moral terrible, aleluya Y Dios está cansado de todo eso, aleluya, y pronto Jesucristo va, aleluya Señor va a llamar a la iglesia a su presencia, aleluya Y todo esto va a ser una cosa terrible Aquí lo que viene es juicio y tristeza y hambre Y esto va a ser una cosa tremenda Así hermano, yo les exhorto, aleluya, que ahora es la oportunidad, aleluya De poder agajarnos del Señor, todavía Dios tiene sus brazos extendidos Aleluya, para darnos la oportunidad de obtener la salvación, aleluya Y verá, busquese una iglesia, arrepiéntase, acepte a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador Busca una iglesia donde predica la palabra verdadera, la palabra sin adulterarla, aleluya La palabra santa de Dios, aleluya, se alimenta espiritualmente, se consagra a Dios Y trata de vivir para Dios lo mejor que pueda, buscando la santidad y la pureza delante de su presencia Y va a ser bendecido de parte de Dios y su nombre va a ser escrito en el libro de la vida Y así va a obtener la salvación eterna Pero si hace lo contrario, también existe una condenación eterna, aleluya Para aquellos desobedientes que no obedecen, aleluya Que se apartan de Dios, se olvidan de Dios y se deleitan en los placeres de este mundo Haciendo caso al adversario, a nuestro enemigo Satanás que vino a matar, a robar y a destruir Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia a todo aquel que le acepte, aleluya Estamos, ¿verdad? En victoria, somos seres inteligentes que Dios ha creado Y hay dos caminos, está el camino de la perdición y está el camino de la salvación El camino ancho y el camino angosto que es el que lleva la vida, el ancho lleva la perdición Aleluya, tenemos que escoger el camino verdadero que es el camino de Cristo, aleluya, de Dios Aleluya, para así seguir hacia adelante, haciendo su voluntad y demostrándole al Señor Que lo amamos de todo corazón, que nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra maldad De nuestra iniquidad, aleluya, delante de su presencia Y que deseamos, aleluya, que Él sea el guía en nuestras vidas en todo momento Y nos dirija para así ser instrumentos de bendición a otras vidas que lo necesitan, aleluya Y seguimos orando unos por los otros, así que verdad, los dejo hermanos con estas palabras Solamente le digo, acepta a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador Que el fin se acerca y pronto Cristo levanta a la iglesia y ya no habrá más oportunidad para arrepentirse Acéptalo ahora que es la oportunidad, Dios te bendiga y te guarde Este es tu hermano Manuel Suárez y luego estaré nuevamente dando lo que Dios ponga en mi corazón Para aquellos que todavía no han conocido la palabra del Señor y aquellos que la han conocido Cada día consagrese más a Jesucristo, sígale buscando de corazón, en espíritu y en verdad No mirando a nadie, ni a diestra ni a siniestra, sino mirando al blanco de la soberana vocación Que es Jesucristo, Cristo Jesús, Señor nuestro Que el Señor le bendiga y hacia adelante en el Señor y en victoria Dios le bendiga, amén